El quemadero de llantas El quemadero de llantas Tienen mesa reservada Piden varias botellas Ya sea de remio o bucana Y charola de cerveza También cargan vitaminas Para aguantar lo que venga Mujeres que andan con ellos Para gozar el ambiente Saben mover bien los cuerpos Presumir lo que tienen Tan alegría la fiesta Y a los hombres los placeres En los lugares de moda Rodeados de los amigos Rápido pasan las horas Escuchando los corridos Se dan los gustos que quieren Pagan con billete gringo Esta es la gente de arranque Así disfrutan las cosas Se miran por Mexicali Y en Juliatlán, Sinaloa Cosa de todos los días Los Ángeles, California Música 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 Música